Buenas tardes, ¿sabe qué? Por un momento recordé mis tiempos de universitario. ¿Quieres más fuerte? Vengas a este lado. ¿No se escucha? ¿Y cómo me responden? ¿No se escucha? ¡No, nada! Bueno, amigas y amigos, lo mío esta noche va a ser más breve que beso de marido. Porque tengo que ver los videos. Decía, recordaba mis épocas de estudiante y de pronto recordé, porque vi niños por ahí, mis épocas cuando yo tenía siete, ocho años. ¿Cuándo ya era? ¿Se acuerdan cuando estaba en la escuelita, uno se sentaba detrás de los compañeros? La escuelita se sentaba detrás, mía, infinita, ¿se acuerdan? Y cuando la profesora entraba, la típica profe gordita, hola niños, hoy vamos a hacer un repaso de las lecciones que hemos avanzado. Y uno se sentaba así ocultadito detrás del compañero de adelante, y la profesora pasaba y todos nos ocultaban detrás del compañerito. Y yo no sé, yo creo que todos los profesores tenían pacto satánico, no sé qué. Pero siempre sabían quién no estudió, ¿no? El niño Raúl, al frente. Y yo salía siempre seguro de mis conocimientos. En esa época no usaba lentes, así que imagínate Raúl Mamani, ocho añitos. La típica pregunta, ¿estudió? ¿Estudió o no estudió? ¿Cuánto es dos y dos? Empate, empate te voy a dar. ¿Dos por uno? Oferta, oferta. A ver, historia de Bolivia. ¿Quién me puede decir de los primeros españoles que llegaron a Bolivia? Ya se murieron todos. ¡Caramba! ¿Por qué tienen el copete verde? No sé. Vaya a sentarse. Y sacaba a mi otro compañerito. Mis compañeritos, después se hicieron famosos. Porque sacó uno de mis compañeritos y decía, A ver, niño Chabelo, pase al frente. ¿Por qué se lloró cuántas veces, cuántas veces, no fue sufrido de la catafixia? ¿Qué? ¿Por qué se lloró cuántas veces, yo te lloró cuántas veces, no fue sufrido de la catafixia? ¿Por qué llora niño Chabelo? Y ya le pegó el niño Cantibla. Niño Cantibla, ¿por qué le pega a su compañerito? Oiga, usted, no puede ser que... Y yo lo vi al tipo poco sincero. Y yo le dije, delante de todo, Clarito, me dijo, y todos son testigos, me dijo, te voy a dar con la catafixia. Con la catafixia. Oiga, usted, palabra más, palabra menos, ¿quién no entiende? Además, tú vi o no tú vi. Y si te vi, ¿para qué te cuentes, chato? No me entiendo nada. A ver, ¿dónde está el presidente del curso? ¿Dónde está el presidente del curso? Muchísimas gracias, compañero docente. Saludos a todos, compañeritos. Aymara, que hecha de la palabra. Vimos, vimos, ¿eh? ¿Cuál compañero? Yo no soy su compañero, soy su profesor. Eso no me gusta. Es el pensamiento imperialista. Compañerito, yo quiero decirles algo. A todos nos dan tarea. ¿Al profesor quién le da tarea? Nadie. Vamos a hacer un proceso de cambio. ¿Se acuerdan? Gracias, gracias, amigos. Las épocas de escuelita. Y a veces nos corregían más porque el niño que llega tarde, ¿no? A la escuela y no sabe si entrar o no entrar. Señorita y la profesora ahí. La típica gorda, ¿no? ¿Sí? Permiso para de entrar. Oye, oye, eso bestia. Venga, animal. ¿Quién le ha dicho que se dice de entrar? Conjuge bien el verbo. Es entrar. Yo entro, tú entras, él entra. Nosotros entramos, vosotros entráis. Ellos entran. ¿Entendió? Sí. Ya, afuera. Vamos a repetir. Señorita. Sí. Permiso para entrar. Ya, adentro nomás. ¿Cómo así? Incluso los padres, ¿no? Que no tienen autoridad para colegiar. ¿Por qué tu libreta? Aquí parece un juego de tenis. 3-1, 3-2, 3-0. ¿Por qué tienes uno de matemáticas? No sé. No sé. 5 por 8. 5 por 8. 60. Voy a averiguar. Así es. A ver, amigos. Antes de irme, porque ya viene el primer video. ¡Yapa! Después va a haber más yapas. ¿Cómo que no? ¿No quieren yapa? Como estoy buena gente, una yapa aquí, otra yapa acá y otra yapa para allá. ¿Ya? De acá, ¿de qué tema lo quieren? Borracho. Oye, sí. Qué gustable, borracho. Pero que conste en acta que yo nunca me he emborracho. Jamás. ¿Quién diría que tengo 65 años? Miren cómo se conserva uno. No tomen, jóvenes. No tomen. Yo nunca me he emborracho. A veces me drogo, pero no. No, no. Vieron que llegan a la casa y parecen ventiladoras, ¿sí? Otro ventiladoras descompuestas, borracho. Llega uno y se pelean con el perro, ¿vieron? ¡Chicalse! ¡Hijo de perra! ¡Mantenido! La mujer le mete a sopapos al sobre y en la madrugada la bulla en el patio. ¡Viejo, levantate! ¡Ay, bulla en el patio! ¡Saca tu cabeza por la ventana! ¿Para qué? ¿Para que piensen que tenemos perro? ¿Y por qué mejor vos no sacas tu cabeza para que piensen que la casa está embrujada? Otro tema, otro tema por acá. ¿De? De gangoso. No estoy discriminado porque ¿quién no tenía un amigo gangoso? Yo tenía, de adolescente. Nos íbamos de excursión. Me vio un precipicio y él dice, aquí hay eco. ¿Cómo eco? Eco, pero escucha. Yo soy Luis, yo soy Luis, yo soy Luis, yo soy Luis. Te toca. Yo soy Carlos, yo soy Carlos, yo soy Carlos, yo soy Carlos, yo soy Carlos. Te toca. Yo soy Raúl, yo soy Raúl, yo soy Raúl, yo soy Raúl. Y el coñique. Te toca. No, 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 grita. No, no, grita. Grita vos, ya. No, no, no. Y el eco, ¿qué? 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 Otro más por acá. De pacos, policías. Estudiantes de la carrera de derecho, tenían que hacer su tarea, un glosario de palabras y significados, saben ustedes, ¿no? Que viene su tarea, no encontraron el significado de la palabra imputado. Así que, pucha, ya se habitaban juntos por el palacio. Y pillan a un policía. Esto saben, pues, de juicio, lo preguntemos a este, policía. Señor policía. Sí. Nos puede ayudar, somos estudiantes de la carrera de derecho. Queríamos saber, hacer nuestro glosario y significado de una palabra que no encontraba en el diccionario. Claro, cómo no, jóvenes, estamos también aquí, este, capacitados, individualmente, conocimiento, realmente, como para orientar y forjar los nuevos conocimientos y valores académicos como ustedes están en formación. ¿Qué significa la palabra imputado? Ah, es fácil, es. Imputado es, ¿cuál está diciendo por la calle? Así tranquilo, ¿no? O sea, por la vía peatonal. Sin más motivo, hoy la policía te agarra hoy. Con sus lácteos, te meten al pachullo hoy. No te dejan hablar, te meten al carzaleta. Tu abogado no llega, cuando llegas, con ceras habla. Pero te has metido a la cárcel, en la cárcel te violan. ¿Todo eso es imputado? Claro, pues, ¿a qué no te puedes imputar? ¿Yo me puedo imputar grave? Gracias, amigos. Una más, ya. De... Que son nazistas, ¿no? Aquí. Muchísimas gracias, compañero de la prensa. Así les va a decir a usted, a muchos de ustedes, porque son de comunicación. Por favor, sus preguntas no sean como pollitos de granja. Oye, se enojó Evo porque... Alguien le escribió en una de las calles de Santa Cruz, Evo Anticristo. Enojado Evo con penes y prensa. Hay muchos que están con el proceso de cambio, saludamos a los simpatizantes. Pero hay algunos que nos odian. No tengo ningún miedo, saludamos a los odiantes. Quiero decirle, compañeros y compañeras, alguien ha escrito Evo Anticristo falso. Yo quiero decirle que el Anticristo es posible identificar porque hemos hecho un estudio psicosomántico trascendental teológico. Hemos traído a Chachilas, hemos traído a Huichas, hemos traído todo tipo de chamanes. Hemos descubierto que el Anticristo tiene su número. Seis, seis, seis había sido. Ahora, sospechosamente sospechudo los últimos tres presidentes de Comisión Cívica que están en contra del Evo. ¿Quién se han sido? El Antelo, el Costas, el Branco. Les pregunto con vergüenza, ¿cuántas letras tiene Antelo? Seis. ¿Cuántas letras tiene Costas? Seis. ¿Cuántas letras tiene Branco? Seis. Ahí está el Anticristo, compañero. Oye, se nos fue el gobernador. ¿Cómo habla el gobernador? Cruceño, hagamos historia. Y hagamos matemática. Yo les voy a contestar al Macaco. ¿Cómo se lleva el vicepresidente de Bolivia? Álvaro García Linera. ¿Cuántas letras tiene Álvaro? Seis. ¿Cuántas letras tiene García? ¿Y cuántas letras tiene Linera? Ese es el Anticristo del Macaco porque aquí no se negocia nada. Autoridad. No puedo decir malas palabras, amigos. Yo me voy, yo me voy. Muchas gracias. Que pasen una brinda noche. Gracias. Agradecemos fuerte los aplausos, por favor, para Raúl.